Está bien padre mi taza, ¿no? Hice, for mama. Buenos días, canijos. Esto es Patitas al Aire con Caro Arteaga. Yo soy Caro Arteaga. También conocida como Caro The Dog Trainer en Instagram. Y nos acompaña el día de hoy el Baba Nicolás. Muchas veces se colarán sus ronquidos, pero cómo decirle que no a ronquidos tan tiernos, ¿verdad? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad, cuando yo conocí este tema por primera vez, fue algo que me dejó así. Así hizo mi cabecita, explotó. La verdad es que se me hizo una herramienta que todos deberíamos de tener en nuestra caja de herramientas. Esta herramienta se llama la caja. Así. No, no es nada del otro mundo. Es algo muy sencillo. Pero que les voy a enseñar cómo se trabaja esto de la caja. La caja no fue creada por mí. Eso se los tengo que aclarar desde ahorita. No fue creada por mí. Fue creada, al parecer, por Bart Bellon. Yo, la verdad, no sé si él fue el que inventó todo esto, pero es parte de su sistema, Nepopo. Entonces, por eso le doy créditos a nadie más que a Bart. Si no saben quién es Bart Bellon, por favor, paren este video, pongan pausa, búsquenlo en YouTube, en donde sea, y aprendan un poco más de él, porque es un excelente entrenador. La verdad, es un ídolo para mí. Ya que buscaron quién es Bart Bellon, regresen a nuestro canal y les explicamos esto de la caja. Los espero. Muy bien. Entonces, ya que hicieron todo esto, les voy a contar. Bart Bellon lo usa para sus cachorros. Él lo usa mucho para trabajo de nariz, nose work, como diría él, y también para crear perros mentalmente muy duros. ¿A qué me refiero con duros? No es a que tengan el cerebro así todo tieso, todo duro. No, para nada. Con duros me refiero a fortaleza, tenacidad, valentía. Él describe este ejercicio como llevar al perro al límite de su habilidad genética y dureza. O sea, su confianza en sí mismo, todo eso que ya mencioné. Ok, es algo que es lento, pero vale mucho la pena. ¿Por qué es lento? Porque no es un truco que podemos enseñar en un día, no es algo que podemos condicionar en cinco minutos para nada. Es algo que requiere de nuestro tiempo, dedicación y de la hora de alimento de nuestros perros. Por ejemplo, yo cuando lo he hecho, yo solo lo he hecho con dos de mis perros, porque a una la estoy guardando para este video. Entonces, yo cuando lo hacía con dos de mis perros, baba y rumba, era que su hora del desayuno, ellos no tomaban su desayuno en su plato. Ellos lo tomaban en este ejercicio. ¿Se acuerdan que en el podcast pasado, si no lo vieron, los vuelvo a esperar, vayan a nuestro podcast anterior o video anterior? Aquí está. Pero bueno, supieron que en el podcast pasado mencioné los ejercicios de meditación canina, así para poner a nuestros perritos bien zen. Y esos dos ejercicios eran la caja y el place, los cuales, si este video les gusta, en el siguiente veremos el place. Ok, entonces, ¿por qué es meditación para perros? Porque nuestro perro está enfocado en una sola cosa. No sé ustedes si han intentado meditar, pero yo sí, yo les puedo decir que medito varias veces por semana. Intento hacerlo dos veces al día. Pero, como humanos, nuestra experiencia con la meditación, ¿cómo es? Estamos tratando de enfocarnos en nuestro cuerpo, nuestra respiración, qué es lo que estamos sintiendo. Pero entonces estamos pensando, ¡Ay, cierré la casa! ¡Ay, hice esto! ¡No hice esto! Entonces, ¿qué? Nos desconcentramos, ¿no? Entonces, como perros, ¿ellos qué hacen? En varios ejercicios, por ejemplo, en un sit, pueden estar pensando, ¡Ay, ya pasó ese perro! ¡Ya pasó esto! En vez de estar enfocados en solo una cosa. Y entonces la caja les permite a los perros ayudar con su enfoque porque están así, literalmente. Están con la cabeza dentro de algo que no les permite ver hacia afuera. Están concentrados en tener su cabeza ahí adentro. Y este ejercicio de verdad les ayuda a mejorar su concentración y a ser más pacientes, a incrementar la dureza mental, tenacidad, valentía, coraje, todo. De verdad, si lo hacen con cachorros, van a tener un perro increíble. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Rumba, este ejercicio lo hacía todo el tiempo cuando era más chiquita. Sigue chiquita. Pero cuando todavía era más chiquita, lo hacía todo el tiempo. Y ahora es una perra con una resiliencia increíble. Ella puede trabajar horas, está concentrada en su trabajo todo el tiempo. La verdad es que yo, con cualquier cachorro que tenga, es un ejercicio que les voy a dejar. Muy bien. Entonces, les voy a dar los pasos. Tomen pluma, papel, nota de audio, lo que quieran, porque son pasos muy, muy importantes que de verdad les va a gustar hacerlo. Paso número uno. El perro debe de ser capaz de comer toda una porción de su comida con la cabeza dentro de la caja. Si tu perro no lo puede hacer, no importa. Pones la caja, pones la comida dentro. Si él no quiere meter la caja, ok, te llevas la caja con la comida, lo vuelves a intentar, pero le debes de dar a entender el mensaje que solo de esa forma es como obtendrá la comida. No se la vas a poner en un plato, no vas a decir, ay, pobrecito, y se la vas a dar. No, tu perro debe de entender que ese es el ejercicio con el que va a obtener su comida, cena, lo que sea, ¿vale? Ok, entonces si tu perro ya tolera el tener la cabeza dentro de la caja, entonces vas a mover esa caja a una superficie inestable. También, ¿qué pasa? Puede ser que meta su cabeza un ratito, después la saque. Si la saca, tú remueves la caja, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. No lo hace, quitas la caja, sacas la cabeza, también quitas la caja. Ya que el perro es súper eficiente y puede comer toda su comida con la cabeza dentro de la caja, lo vamos a mover a una superficie inestable. Lo que yo hago es, por ejemplo, ponerlo en una cama de place. ¿Por qué? Porque es una superficie inestable, parece trampolín, el perro tiene que subir, todo eso. Entonces sube, mete la cabeza y come desde ahí. Otra vez, saca la cabeza, quitamos la caja, ¿vale? Pueden hacerlo en diferentes superficies. Por ejemplo, poner muchas almohadas en el suelo y poner la caja entre ellas, también es una superficie inestable, nueva, a muchos perros no les gusta. Ok, no te sientas mal si tu perro al principio no quiere meter la cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchos perros que le tienen miedo a lo desconocido. También es mucho esfuerzo, tal vez lo puedo obtener de otra manera, no. Enseñémosle a nuestros perros a trabajar por la comida. Sí, como les decía en el video podcast pasado, que a muchos perros ahora sí que les gusta estar cómodos. Hay que enseñarle a nuestros perros a trabajar por todo y no estar cómodos todo el tiempo. Es un excelente ejercicio que también pueden hacer ahorita que seguimos en cuarentena. Paso número dos. ¿Quieres que tu perro vea que pones un poquito de la comida dentro de la caja? Ya que la pusiste dentro de la caja, él va a ir, va a meter su cabeza. Tú vas a escuchar cómo olfatea, cómo mastica. Entonces, cuando acaba de masticar y se quede así, se queda así dentro de la caja, tú lanzas otro pedacito de croqueta. Vale, sí, una croqueta, come, se mantiene así, otra croqueta. Tú tienes que trabajar mucho tus habilidades de determinar cuándo es que el perro terminó de masticar y tener el timing perfecto. ¡Qué bonito ronca baba! Pero bueno, tener el timing perfecto para lanzar la croqueta. No debes de meter la mano a la caja. Especialmente si tu perro tiene un historial de agresión por recursos, no hagas el terrible error de meter la mano a la caja. Siempre es en el aire, ¿vale? Así, cum, cum. Debe de caer en la cajita. Si tu perro en este ejercicio saca la cabeza, tú no digas nada. Recuerda, en este ejercicio no le damos ninguna guía al perro visual, física, nada. Entonces tú te congelas, te quedas así, quieto. ¿Y qué hacen? Los perros siempre van por comida, buscan comida en el último lugar donde la obtuvieron. Entonces el perro va a saber qué hace esto. Saca la cabeza, no haya nada, la vuelve a meter. En el momento en el que vuelve a meter, tú lanzas croquetas. Ahí puedes lanzar un pequeño jackpot que sea ahora sí que un poquito más grande de lo que usualmente lo lanzas. Así, cinco croquetas y siempre lanzas una, ¿vale? ¿Por qué? Porque le queremos indicar al perro que estuvo excelente la decisión de volver a meter la cabeza a la caja. Ok, si tu perro saca la cabeza y se va a dar la vuelta, no importa, quitas la caja y lo vuelves a intentar en una sesión siguiente, ¿vale? Esa sesión te recomiendo que dure aproximadamente 30 segundos. Entonces también si tienes un perro que come dos tazas al día, no vas a ir de una croquetita a una a una. Yo doy como que medio puño y en jackpot doy todo el puño, ¿vale? ¿Qué es un jackpot? Es un premio de mucho, mucho, mucho valor, mucha relevancia, como cuando tú siempre te ganas un dólar en el casino, pero de la nada te ganas 100 euros. Eso es el jackpot, ¿vale? Porque lo vamos a mencionar mucho en futuros videos y podcasts. Cuando diga dale un jackpot a tu perro, no le vas a dar un centavo, un dólar, le vas a dar 500 euros. Sí, sí, sí se capta ese mensaje, ¿se entiende chido? Ok, también este ejercicio lo vamos a empezar en casa. Empezamos en un ambiente con pocos distractores, ahora sí, tu casa, creo que sería el mejor lugar. Y gradualmente lo vamos a llevar a otros lugares. Pero entonces, ¿qué pasa? Me van a decir, claro, entonces yo premio cada segundo que mi perro tenga la cabeza ahí adentro. No, poco a poco vamos a ir incrementando el nivel de refuerzo, ¿vale? Está bien padre mi taza, ¿no? Hice, for my mom. Ok, entonces vamos a ir poco a poco incrementando el nivel de refuerzo. Entonces, por ejemplo, a veces premiamos a nuestro perro cada segundo. Eso es al principio, casi casi cada segundo. Después vamos a ir cada 5 segundos, cada 10, cada 15, hasta que podamos premiar a nuestro perro cada 5 minutos, ¿vale? Vamos a armar un horario, perdón, un horario de refuerzo chido. También, si a tu perro se le dificulta un paso, da un paso hacia atrás. No tiene nada de malo dar un paso hacia atrás. También vamos a ir construyendo distractores, como tocar al perro, añadir presión. ¿Qué pasa si añadimos presión? Nosotros, por ejemplo, podemos jalar del collar fijo. El reflejo de oposición en nuestro perro. El reflejo de oposición es cuando nosotros queremos jalar hacia un lado y el perro se jala hacia el otro lado. Ese es el reflejo de oposición. Entonces, con el reflejo de oposición se van a mantener en ese lugar, quietos en esa posición. Eso está perfecto, es una distracción increíble. Entonces, por ejemplo, ahí premiamos. Pueden añadir de distractor su juguete favorito, a su persona favorita, aparte de ustedes. Entonces, pueden añadir lo que quieran. Yo, de hecho, por ejemplo, con Rumba, yo añadía a mis otros perros caminando alrededor y ella con la cabeza adentro. Ese es un ejercicio de verdad. O sea, ¿ven el nivel de concentración que le da a sus perros? ¿Qué es lo que nuestro perro aprende con este ejercicio? Debo de ser capaz de lidiar y ser exitoso evitando, no fijándome en estos distractores y quedándome en este comportamiento. Esto es algo que eventualmente puede ayudar a mejorar el trabajo que hagas con tu perro, el foco contigo, la obediencia, todo lo que quieras. Te lo juro, va a mejorar cualquier aspecto de la vida con tu perro. Ok, entonces, como les comentaba, con los cachorros sirve mucho para ser un perro fuerte, valiente, duro e intenso. O sea, yo, perdón que hablo mucho de Rumba, pero es que es el ejercicio que con ella lo hice desde cachorra y yo de verdad no me arrepiento. O sea, no sé si hayan visto sus videos. Si no los han visto, vayan a arroba la Rumba Tracks All Night. Y van a ver que para ser una cachorra de cuatro meses, tiene una concentración, de verdad, no es por alardear, pero mayor que perros que actualmente son operativos y tienen tres, cuatro o cinco años de edad. La verdad es que es increíble y todo gracias a ese ejercicio. Fue el primer ejercicio que empezamos a hacer. A mí no me importó la obediencia, nada de eso. Y dice, caja, caja, caja. Si ya lo intentaron con una caja X de Amazon, del Super, donde sea, y les gustó este ejercicio y es algo que quieren hacer para el real y tienen un maderero abierto y el tiempo para ir al maderero o lo que sea, compren una caja. Manecen a hacer una caja. La medida es 30 por 30 para adultos. Recuerden, a través de los lados no se debe de ver nada. Debe de estar ahora sí que todo cubierto. Todo no debe de ser transparente. Ni nada, debe de tener los lados muy sólidos. No queremos que se caiga en medio del ejercicio. También es una caja que luego pueden usar para el trabajo de, en obediencia competitiva, el pivote. Ay, sí se llama así en español, pivot en inglés. Sí, el pivote. Esa caja les puede servir también para propriocepción. Entonces es una buena inversión. Ok, 30 por 30 centímetros para adultos. Para cachorros. Ahora sí que la caja que sea. Pero deben de ser capaces de alcanzar a meter toda la cabeza. Con rumba yo empecé con una cajita de este tamaño. O sea, para los que no nos están viendo y solo nos están escuchando. Es literal así, una mano de tamaño. Una de mis manos. Así era el ancho de la caja. Porque estaba súper chiquita. Pero después ya fuimos incrementando y está a nada de caber en la de 30 por 30. Ok. También, si ustedes entrenan perros operativos, perros de trabajo. Voy a empezar con lo de tracking, detección o búsqueda de artículo. Si hacen cualquiera de esas disciplinas, pueden meter el artículo que busca el perro a la caja mientras el perro come y hace este ejercicio. Porque mientras haces este ejercicio, está olfateando el artículo. Entonces, ¿qué asocio al artículo? Algo muy bueno. O sea, mi comida. Eso de verdad es increíble. También que si hacen bite work, guardia y protección. IPO. Lo que quieran. Ay, no. Ya es IGP. Perdónenme. Ya es IGP, PSA. Lo que quieran. Este, es un buen momento para trabajar la desensibilización a la varita de bambú. Por ejemplo, pueden estar así su perro haciendo el ejercicio de la caja y ustedes pueden estar con la varita, golpeándolo al perro, lo que sea. Pueden trabajar ahora sí que todo lo que ustedes necesiten, más concentración de su perro, todo lo que necesiten asociar, estaría increíble hacerlo. Si lo hacen, ya saben qué hacer. Si no, ahorita se los recuerdo. Ok. También, ¿qué pasa? Los perros son demasiado inteligentes. Demasiado. Y muchas veces ellos nos terminan condicionando a nosotros. De verdad que sí. Entonces, muchas veces puede que suceda esto. Su perro va a ver una caja. Va a meter la cabeza a la caja y no la va a querer sacar de ahí. Oh, oh, tu perro está condicionado si es que hace eso. Entonces, vamos a meter un artículo que indique el restaurante está abierto. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué metí? Metí, ah, un cong. Metí un cong. Entonces, el cong estaba adentro. El restaurante está abierto. Empezaba a llover la comida. Mantén tu cabeza ahí. Saqué el artículo. Puedes obtener las últimas dos piezas de comida conmigo. El restaurante está cerrado. O sea, no vuelvas a meter la cabeza a la caja. ¿Vale? Eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Este, porque sí, mi cachorra es muy inteligente y lo hizo. Entonces, yo usé ese artículo. Pueden usar un tubo de PVC, lo que quieran, para indicar que el restaurante está abierto. Nada más asegúrense que sea algo que su perro no se pueda tragar. Porque si no va a la cuenta del veterinario va a estar muy cara, de verdad. También que en este ejercicio, en el de la caja, no usen ningún tipo de marcador. No usen yes, no usen clicker. No usen ningún marcador de continuidad. Recuerden que nosotros estamos así, quietos. No estamos ahí. Solo para aventar la comida. Pero pueden usar un marcador de terminación. De que termino el ejercicio. Yo, por ejemplo, uso free. Free es saco el cong y tú salte de la caja. Ahora, ustedes pueden usar free, finish, off. Lo que ustedes quieran, ¿vale? Libre. Por ejemplo, si tu indicación no es un parado quieto, no uses el artículo que tu perro busca. Por ejemplo, yo ya no uso el cong. Porque la indicación de mi perra es sentada. Entonces, no, no lo usen. O pueden usarlo. Cuéntenos qué tal le sale. También, el siguiente nivel sería llevar todo esto a lugares públicos. Que tu perro pueda estar con su casa dentro de la caja. Mientras muchos perros corren alrededor de él. Pero recuerden que con esto hay que darle oportunidades al perro de que de verdad gane. Entonces, ¿cómo lo dejamos ganar? No siendo tan exigentes y dando unos pasos hacia atrás cuando estamos en un entorno nuevo. ¿Vale? Entonces, ahí podemos empezar desde el primer paso. Que es que coma toda la comida dentro de la caja. Cada quien conoce a su perro. Entonces, ¿tú sabes en qué nivel tu perro lo va a tolerar? ¿En cuál no? Tómalo desde ahí. Cuando estemos afuera, tu criterio debe ser un poco menos. También, ¿para qué nos puede servir lo de la caja? Es algo que yo, lo de la caja, de hecho, se lo dejo a todos mis clientes. Todos mis clientes hacen el ejercicio de la caja con sus perros. Por ejemplo, yo tengo una clienta. A ella le daban miedo a todas las personas. Y su agresión era por miedo con muchas personas. Entonces, ¿qué hicimos? Este ejercicio de la caja. Pasaban los vecinos. Todos los vecinos caminaban alrededor de ella. Ella mantenía la cabeza dentro de la caja. Después, los que aventaban la comida eran los vecinos. Y al final, los vecinos la podían tocar, pararse al lado de ella, mientras ella mantenía su cabeza dentro de la caja. Sé que me van a decir, claro, esa no es una desensibilización sistemática o contracondicionamiento porque el perro tiene que ver el estímulo que lo detona. No, pues sí es, sí es. Y es una forma, de hecho, más amigable de iniciar una desensibilización y contracondicionamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el perro ahora sí que sabe que está ahí. Los perros no son tontos. Saben que el estímulo está ahí, pero no tienen por qué verlo directamente y tenerlo aquí así, viéndolo cara a cara. Entonces, empecemos de esta forma un poco más amigable, más simple, más sencilla para nuestros perros. Por ejemplo, si tienen un perro al que le da miedo a los hombres, hacen todo esto con el dueño. Después, el hombre es el que va, avienta la comida, se para junto a él, después lo toca poco a poco. También vayan al ritmo de sus perros. Y ahora sí que eso es todo. Con esto acabamos la información sobre la caja. Si quieren saber más sobre la caja, por favor, dejen sus comentarios. Les voy a dejar un reto antes de cerrar. El reto va a ser que puedan hacer el experimento. Todo esto ahora sí que hagan todos los pasos que les dije. Y que lleguen con sus perros a tener la cabeza, sus perros, no ustedes, en la cabeza dentro de la caja, por cinco minutos y premian cada minuto, ¿vale? Y que puedan tener de distractor su juguete favorito. Ese es un buen reto. ¿Qué pueden hacer? Por favor, ahora sí, cuéntanos cómo les va haciendo ese reto aquí en YouTube. Entonces, déjenos sus comentarios. Síganos, denle like, suscríbanse. Les recordamos, en YouTube estamos como Patitas, al aire con Caro Arteaga. También estamos en Spotify, Google Podcast, Radio Public, como Patitas, en Instagram. No se olviden de seguirme. Soy Caro, de Dog Trainer. Este también en Facebook, Berneses y Bipolares, perros de servicio. Espero que les haya gustado. Inténtenlo, diviértanse con sus perros. Y felices de entrenamientos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!